Bienvenidos, continuando con el video tutorial del módulo 3, pero vamos a ver el bootstrap, básicamente nuestra clase en módulo, o módulo. Entonces, por cada módulo de nuestra aplicación, bueno, por ahora tenemos solamente el módulo por defecto application, pero cada módulo tiene su propia clase en módulo, o módulo. Y acá podemos generar eventos o registrar eventos en el bootstrap, es decir, en el arranque. Bien, como buena práctica y recomendación, y recomendación no solamente mía, sino que viene más del propio framework de CENT, recomienda que estos métodos de esta clase, de clase módulo, tienen que ser métodos livianos, es decir, básicamente para registrar eventos sin mucha carga de código. Porque la idea es centrarnos en optimización y en el performance de nuestra aplicación. Y por lo tanto acá no es recomendable, por ejemplo, ejecutar procesos pesados, consultas a la SEATO, ni nada por el estilo. Simplemente atachar o registrar eventos, registrar servicios en el Service Manager. También después, cuando veamos los módulos, en el próximo módulo 4, ahí vamos a ver todo lo que es cómo crear un nuevo módulo, cómo se implementa, cómo se puede extender, agregar funcionalidad, etc. Ahí vamos a ver diferentes métodos, por ejemplo, el método init y también, bueno, el método onBoostTrack. El método init, básicamente, sin entrar mucho en detalle, es para inicializar un módulo en particular. Esa inicialización, básicamente, también se puede utilizar para registrar eventos y para tareas muy livianas. Igual que el onBoostTrack. Obviamente, el init ocurre primero que el onBoostTrack. El init solamente va a ocurrir dentro del contexto de ese módulo, mientras que en el onBoostTrack se ejecuta en cada módulo, una vez que se hayan cargado todos los módulos, cada onBoostTrack de cada clase módulo. Ya, pero centrémonos en el onBoostTrack, un método on, significa, ¿no es cierto?, que es un evento que se gatilla en el bootstrap, en el arranque. Acá lo estamos utilizando, básicamente, para registrar dos, en realidad tres, tres eventos. Acá lo tengo comentado, lo vamos a comentar acá, tres eventos. Uno para inicializar configuración. Una configuración podríamos tener un archivo config propio nuestro, un .ini, por ejemplo. O también puede ser un .php a través de arreglos. Pero, en fin, en el ejemplo vamos a usar .ini. Acá vamos a indicar que se gatille en el evento ruta, en el router. Porque la idea es que ocurrante, ocurrante que en el evento dispatch. Recordemos que el router siempre va a ocurrir entre el bootstrap y el dispatch. Entonces, probablemente que en el initViewRender vamos a necesitar la configuración. Y también el initEnvironment, para inicializar el ambiente. El ambiente, también podemos usar intConfig. Aunque también el orden de registro, también da la importancia. Y también se puede dar una prioridad como tercer argumento. Una prioridad o un orden. Pero acá, básicamente, utilizamos route. Porque después vamos a inyectar el initConfig en el ServiceManager para el controlador. Y eso requiere que sea antes del dispatch. Para efecto, puede ser en el ruta o en el dispatch. Después vamos a ver esa diferencia. Bien. Acá, el initRender. Vamos a obtener el ServiceManager. A través del objeto mdcEvent. Obviamente, se obtiene a través del bootstrap. Acá tenemos el objeto Application, que a su vez contiene el ServiceManager. Acá obtenemos el ViewRender, que es un componente propio del framework. Por ejemplo, obtenemos el Config, que es registrado acá. Acá se registra primero el Config. Por lo tanto, lo obtenemos. Y podemos asignar un título más personalizado. Acá tenemos justamente un evento encargado de modificar un título en nuestro layout. Bien, y también podemos configurar un Charset. Por ejemplo, UTF-8. Y configurar el Doctime. A pesar de que por defecto es HTML5. Pero acá también se podría cambiar. Tenemos el InitEnvironment. Que básicamente, acá seteamos... La configuración de error de PHP, para que sea estricto. Y también que muestre todos los tipos y categorías de errores. Y por supuesto, que muestre los errores. Y también, aprovechamos de configurar la zona horaria. El Time Zone. Por ejemplo, con América-Santiago. Y cada país va a tener su propia zona horaria. Y eso lo pasamos acá a la función de PHP. De DefaultTimeZone. Bien, y por supuesto, acá tenemos el método InitConfig. Que es el que primero se ejecuta. El primero que se ejecuta. Y acá, lo que hace es registrar en el Service Manager. En el contenedor de ZenFramework. El objeto INI. Un objeto de configuración INI. Que lee un archivo .ini. Este archivo lo encontramos en Config. En Application.Config. Junto con CRC, con Vue. Acá tenemos algunos parámetros propios de configuración nuestro. De nuestra aplicación. El Time Zone. El título. En fin. El Charset.type. Que justamente estamos utilizando en los eventos. Y una configuración INI. Configuración INI para el título. Acá tenemos el listado de usuarios. Entonces ahora, en vez de agregar el título de forma literal en el controlador. Lo puede obtener a través de un archivo INI. Entonces en vez de configurar la clase. Podríamos simplemente cambiar los textos en nuestro archivo. Punto INI. Bien, esto lo podemos comentar. Lo podemos comentar porque esta es otra forma de registrar servicio. Acá estamos registrando el INI.Config a través de un evento. Pero una forma alternativa es implementar el método GetServiceConfig. Y acá, dentro de Factories, del elemento Factories, podemos crear nuestro servicio y registrarlo. Acá tenemos, por ejemplo, usuario dado. Una clase de servicio. Después la vamos a revisar con más detalle. Y acá tenemos nuestra archivo INI. Que básicamente es exactamente lo mismo que hicimos acá. Pero es uno u el otro. Lo podemos registrar como servicio en Factories. Implementando métodos GetServiceConfig o bien a través de un evento. Acá lo comentamos para ver esta forma. Bien, vamos a ejecutar. Acá lo tenemos. Si se fijan, el título. Acá dice mi primera aplicación con ZF3. Mi primera aplicación con ZF3. Es decir, acá estamos asignando el título en el InitViewRender. Un título más personalizado. Que lo concatena al título que teníamos por defecto en el layout. Bien, revisemos el controlador. Nos vamos a Controller. Nos vamos a la clase UsuarioController. Y acá vemos que mediante constructor estamos inyectando o pasando el usuario dado. Y también el config. Nuestro. El contenido que tiene nuestro archivo ini. Básicamente para poder pasar el título. Acá estamos pasando el título. Desde el texto ini. Acá parámetros mbc usuario título. Acá tenemos parámetros mbc usuario título. Por lo tanto, nuestro archivo ini se le exigna un nombre separado por punto. Y esa separación de punto va a corresponder en un elemento del arreglo. Hasta llegar al texto. Bien, pero ahora, ¿cómo se inyecta? ¿Cómo se inyecta estos servicios? El usuario dado y el archivo de configuración. Bien, si nos vamos al archivo module config. Acá, bueno, aparte, acá tenemos el control de factories. Acá tenemos control de usuario y controles. Y si se fijan, acá estamos usando una clase factory personalizada. Que era lo que había comentado en un principio. Que podemos utilizar invocable factory. Que viene por defectos en framework. Para crear y registrar una clase controladora al service manager. O bien, podemos crear nuestra propia clase factory. Para poder inyectar servicios a nuestro controlador. Y registrarlo. Esta clase. Que es controller. Controller factory. Se encuentra en controller. Por el Netspace. Controller factory. Acá. Es una clase que implementa la interface. Factory interface. Del service manager de SEM Framework. Implementamos el método invoke. Y acá, a través de un if. O a través de un switch case. Preguntamos por el nombre de controlador. A través del atributo class. ¿No es cierto? Y si coincide con usuario y controller. Acá. Obtenemos los servicios del service manager. A través del nombre de servicio. Acá, por ejemplo. El usuario dado. Se registra. Con el nombre de la clase. ¿Ya? Eso está en la clase module. Acá. En el getServiceConfig. Lo registramos con. Con. El nombre completo de la clase. Ya recordemos que el. El atributo estático class. Lo que nos entrega es el nombre completo. Incluyendo el Netspace. De la clase. Esta clase. La estamos importando acá. Con. Con. Con use. Application. Model dado. Usuario dado. Entonces. Se registra con el nombre. De la clase. ¿Ya? Pero mientras que en el. Inni. Le podemos. Podemos usar incluso. Config. Inni. Un. Un alias. Un string. O también podríamos haber. Utilizado. Por ejemplo acá. ¿Cierto? Dos puntos. Dos puntos. De la clase. Cualquiera. De las dos formas. Estaría bien. Pero. Sea cual sea. Tenemos que hacer. Referencia. Al nombre. Con la cual. Registramos. Para después. Obtener. Ese. Servicio. Y. Se lo pasamos. Bueno. Creamos la instancia. De controlador. Le pasamos. Por constructor. El dado. Y el. Inni. Config. O el. Inni. Y luego. Retornamos. El controlador. Con. Los servicios. Inyectados. Y eso es. Básicamente. Inyección. Dependencia. E implementar. Una clase. Factory. Personalizada. Obtenemos. Los servicios. De service manager. Que tengamos registrados. En este caso. Tenemos dos. El usuario dado. Y el config. Inni. Y se lo inyectamos. Luego. Al retornar. Automáticamente. Se. Registra. El controlador. Usuario. Controler. Y de esa forma. Ya podemos. Utilizar. Estos servicios. En el. Usuario. Controler. Ahora. Justamente. Acá está. La respuesta. El por qué. Utilizamos acá. Event. Route. Para el. Init. Config. Porque por ejemplo. Si. Hubiéramos. Utilizado. Dispatch. Por ejemplo. Todo. Dentro. Que se registren. En el mismo. Evento. Dispatch. Obviamente. Lo hace por orden. En el cual. Se. Atachan. Los. Listeners. Los eventos. Pero. El problema. Es que. Si ejecutamos. Va a marcar. Un error. Te fijan. Acá dice que el. Servicio. Config. Inni. No existe. O. O no lo encuentra. Y es porque justamente. La creación de controlador. Ocurre antes. Que el. Evento. Dispatch. Y como el. Config. Inni. Se. Se. Registra. Y se genera. En el. En el. Dispatch. Eso ocurre después. Que. En la creación de controlador. Y por lo tanto. Acá. Lo estamos. Llamando. Lo estamos. Invocando. Pero. Todavía. No se ha. Creado. Entonces. Por eso. Tiene que ser. Antes. Un evento. Antes. De que. Se. Se. Se cree. El controlador. Con. Con el factory. Por eso. Justamente. Acá. Usamos. Route. Entonces. De esa forma. Lo encuentra. Ahora. Como lo teníamos al principio. Habíamos comentado. Esto. Este evento. Y también. Habíamos comentado. El método. Inni. Config. Para configurar. Y registrar. A través del. Service. Manager. Implementando el. Get. Service. Config. Junto con el. Usuario. Dado. Bueno. De esa forma. Este registro. También va a ocurrir. Que cualquier cosa. Incluso. Antes. Del bootstrap. Por lo tanto. Acá nos aseguramos. De que. El servicio. Este disponible. Siempre. Dentro. De. Cualquier. Contexto. Que también. Funciona. Sin ningún. Problema. Ok. Y. Para finalizar. Veamos. La clase. Del modelo. Usuario. Dao. Básicamente. Las siglas. En inglés. Dao. Dao. Que significa. Data. Access. Object. O. Objeto. De acceso a datos. Acá lo estamos implementando. Con. Un arreglo. Un arreglo. Pero también. En la práctica. Se puede implementar. Con. Con base de datos. Una conexión. Con sendb. Por ejemplo. Y. Obtener todo. Va a ser. Una consulta select. Obtener por ID. Una consulta select. Where ID. Igual. A la variable. En fin. Y buscar. Por nombre. Va a ser. Un. Where like. En fin. Y también podemos tener. Métodos para eliminar. Para guardar. Con insert. Update. Y también. Delete. Entonces son. Es una clase que. Accede a los datos. Y siempre. Trabaja de la mano. Con. Con. El objeto. Entity. Que representa. Un registro. En base de datos. Un registro que se consulta. Que se modifica. Que se elimina. En fin. Eso después. Lo vamos a ver. En. El módulo. Correspondiente. Base de datos. Por ahora. Lo mantenemos simple. Con. Un arreglo. Entonces. Básicamente. Eso sería. Un dado. Un. Un servicio. Un negocio. Una clase. Repositorio. Contiene. Datos. Y lo maneja. Es parte. De la lógica. Negocio. Y si trabajamos con base de datos. Parte. De la persistencia. Pero bien. Una pregunta. Importante. ¿Por qué. Utilizar. Inyección de dependencia. En vez de. En vez de. Crear. El usuario dado. En el controlador. Simplemente. Con un new. Acá. En vez de pasarlo. Por parámetro. Y con la inyección. Acá. Crear simplemente. New. Usuario dado. El tema. Es que. Es por un tema. De. Buenas prácticas. Y también. De. Desacoplar. ¿No es cierto? Una. Implementación concreta. Del controlador. ¿Qué pasa? Si este. Usuario dado. Lo estamos usando. En. Por ejemplo. En 10. Controladores. Pueden ser 10. Puede ser. 40. 50. O más controladores. En una aplicación grande. El tema. Es que. Hoy por hoy. Podríamos tener. El usuario dado. Implementado. Con. Un. Array. Object. O arreglo. O podríamos. Implementarlo. Con PDO. Con base de datos. De PHP. Después. O también. Lo podemos implementar. Con. Con. ZenDB. En fin. El tema. Es que. Si cambia la implementación. Tendríamos que modificar. El new. De la clase. Ya que cambió la clase. Por otra implementación. Tendríamos que estar cambiando la clase. La implementación. En cada controlador. Y un costo. De mantención. Que es bastante importante. Entonces. Por ejemplo. Si lo implementamos. Con ZenDB. Y después. En el día de mañana. Queremos. Implementarlo. Con Doctrine. Que es. Otro framework. De persistencia. Un ORM. Pero sin entrar. Mucho en detalle. Se podría implementar. Con. Por ejemplo. Con Doctrine. Habría que estar cambiando. El new. En cada lugar. De nuestra aplicación. Que se está utilizando. Mientras. Si usamos. Inyección. Dependencia. Simplemente. Lo cambiamos. En. En la creación. En la clase. En el módulo. Por ejemplo. Acá. Acá. Simplemente. En vez de. Usuario dado. Acá. El día de mañana. Puede ser. Usuario dado. Con PDO. O con Doctrine. Entonces. Acá se cambia. Una sola vez. Y queda. De forma automática. Cambiado. Para. Todos los controladores. Y lugares. Donde lo estemos. Utilizando. Es una forma. De desacoplar. Esta. Implementación. Concreta. De. Los otros componentes. Más que nada. Un patrón diseño. Recomendable. Y buenas prácticas. Bien. Quedamos hasta acá. Cualquier duda que tengan. Lo revisamos. En el foro. Les habló. El profesor. Andrés. Hasta la próxima.